Hola a todos, soy el profesor Miguel Ángel García Fernández, catedrático de imagen cardíaca de esta universidad. Estamos en la Universidad Complutense de Madrid. Probablemente esta es el alma mater, es el aula de grados de la facultad de una universidad muy vieja. Esta universidad se creó como continuación de la Universidad Complutense del año 1499, creada por el Cardenal Cisneros. Es una gran herencia. De los ocho premios nobles que tenemos en nuestro país, siete han dado clases y se han formado en esta universidad. Específicamente en esta Facultad de Medicina, entre sus muros está el alma de dos premios nobles y específicamente en esta facultad el alma de don Santiago Ramón de Cajal. Es para mí un placer estar con ustedes aquí. En este curso quiero agradecer a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México darme la oportunidad de estar en estos Master Online de Cardiología e Imagen. Vamos a hablar, y justo vamos a hablar de este aula que nos retrotrae al pasado del futuro y con la situación actual de la ecocardioscopia 2020, probablemente recordando que la exploración cardíaca al uso clásica ha muerto con la llegada de la ecocardioscopia. Y nada mejor que hablar de esto desde este sitio, desde este sitio magistral, porque este es el pasado y nos podremos conectar al futuro. Muchas gracias y espero que disfrutéis.